Tintineo Y yo que me desvelo por tu cariño Y tú que me desprecias, ay, sin compasión Andas como una loca por las cantinas Brindando a todo el mundo tu corazón Y te vas por ahí repartiendo cariño Así son, así son las mujeres Pero que mira como son Así son, así son cuando se quiere Tú me dejaste a mí Pero pensando que yo era pobre Y te pasas por ahí Pero cambiando oro por cobre Y que mira como son Así son, así son las mujeres Mira como son, como son, como son las mujeres Así son, así son cuando se quiere Alcé mi copa de vino ¿Para qué? Para brindar por tu ausencia Sé que nunca me quisiste Y de que el amor no Ya no queda esencial Así son, así son las mujeres Ay, 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 María Mercedes Así son, así son cuando se quiere Trombonízate Richard Ryan Ay, ay, ay Ay, ay, ay Like, ay, 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 ay Y que esperas a mí Así son, así son las mujeres Ay, 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 ay ¡Gracias!